Lo que me inspira a hacer esta canción es una sensación que yo ni imaginaba Que como un rayo penetra en mi interior la fuerza de un amor que me atraviesa el alma Una pasión que llega al corazón enamorándolo como yo no esperaba Y creo que se despertó otra vez el rincón de mis ansias Apareció de pronto una mujer dulce como la miel, suave como la espuma Buenos días amores míos, un beso lleno de pasión, te vi una pasión donde no vio ninguna No pude más y en el momento aquel me pellizqué la piel para ver si soñaba Le pregunté al corazón y él me contestó que está loco por ella Y yo que no puedo aguantar ni un momento nomás el deseo de verla Ya se me metió en la piel esa linda mujer desde la noche aquella No pude más y en el momento aquel me pellizqué la piel para ver si soñaba Gracias estoy aquí en la casa, estoy con otro cuento, estar con mi hija y aquí en la casa, en el apartamento Los amo con todo mi corazón Díselo madame Mi corazón hace tilín tilín, hace tilín tilán Mi corazón hace tilín tilín, hace tilín tilán Me lo dijo ayer madame, cada luz, que algo bueno iba a pasar Mi corazón hace tilín tilín, hace tilín tilán Ya se me metió en la piel, ya no la puedo olvidar que va Mi corazón hace tilín tilín, hace tilín tilán Dice que un clavo saca el otro y yo creo que es verdad Mi corazón hace tilín tilín, hace tilín tilán Que le da tilín tilín tilín, tilín tilín, ay mira tilín tilán Mi corazón hace tilín tilín, hace tilín tilán Música Música Acetilín tilín tilín, ya no la puedo olvidar que va Es que mi corazón hace tilín tilín, hace tilín tilán Ya se me metió en la piel, ya no la puedo olvidar Porque me hace tilín, me hace tilín tilán Hace tilín tilán, mi corazón hace tilín tilín 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 Hace tilín tilán Mis amores, los quiero mucho ¿Lo vieron?